Hola, papi. Hola, papi. Hola. Hola, señora mía. Hola, ¿qué tal? Hola, papi. Ah, soy de acá. ¿De dónde vienen? De la facu, pa. ¿No llegó Julián? No, no llegó nadie. ¿Quién es Julián? Julián es un compañerito nuestro de la facultad. Viene a estudiar con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que venir acá? Pegunto yo. ¿Qué es esto? ¿Una biblioteca? ¿Por qué no estudia cada uno en su casa y se ven cuando se reciba, viejo? Papá, estamos recién en primer año de medicina. ¡Por eso! ¡Van a cada uno y se ven dentro de siete años! ¡Chao, pipo! ¡Hasta luego! Milio, Milio, deja en paz a ese chico, por favor. Señor mío, yo sé que no soy de su agrado. ¡Qué inteligente! Por lo menos se dio cuenta de algo. Ahora bien, si la concurrencia me autoriza con su veña, le voy a explicar algo muy importante. Yo nunca, nunca hubiera imaginado que un hombre de su alcurnia, un hombre de su estirpe, de su clase, de su abolengo, de su cultura, sería capaz de no poder controlar esos arranques pasionales que tiene usted para con mi persona. Y de alguna manera educada, intentara socializar conmigo. Eso sí, sin añadir ningún brote de ira en ese desvencijado, añoso, lechoso y venoso rostro que lleva por cara. Yo le digo una cosa. Si usted lo llevara a un laboratorio y le aplicara el escalímetro Sullivan para medir las actitudes humanas, su nivel de ira sería prácticamente comparable al de un burro en época de apareamiento. ¡Un burro! Le digo más. ¿Un burro? ¿Usted sabe lo que dijo Sullivan respecto de los burros? No. Nosotros tampoco, somos dos. ¿Qué dices de pelotudo? Bueno, nada, nada, nada. Mirá, nosotros nos vamos al cuarto a esperar a Julián, ¿eh? Así que cualquier cosita nos avisan, ¿eh? Sí, pero cómo no. Vamos a ver. ¿Cómo no? Yo no sé por qué te molesta tanto la presencia de Pipo. Estás casi tan enojado como cuando te enteraste que Gisela tiene novio. No me hagas acordar, guacha, guachita. Voy a abrir yo, porque si esperamos a Gisela... Ay, andá, abrí. Hablando de Gisela, Gisela tiene novio, Gisela tiene novio. Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Esta es la casa de Agustina? Sí, y vos debes ser Julián, el compañerito de la facultad. Sí, exactamente. ¿Qué te puedo pasar? Siempre, por favor, adelante. Él es Milio, mi marido. Mucho gusto, Milio, ¿cómo estás? Sí, y vos decime, ¿vos sos el padre de Agustina? No, él es mi marido. Ay, qué simpático, que siempre tiene esa onda. Ay, sí, no sabés lo encantador que es cuando ladra. ¿Vos sos el compañero de la nena? Exactamente, somos compañeros del mismo aula. Estamos juntos banco con banco. Y a mí me encanta la medicina, me encanta curar, me encanta. Dicen, ¿me estás enfermo? ¿Lo sentís algo? No, 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 estoy bábaro, nunca estuve mejor. ¿Quieres un café? Eh, sí, un cortado Una lágrima Lágrima, la lágrima Se ha vuelto Eh, los chicos están en el cuarto, les voy a avisar No, pará, qué apuro tenés Esperá, sentémonos Ay, permí, perdón, perdón Ay, Dios, qué papelón No hay videos, ¿no? Perdón Este, no, qué apuro tiene, no, no Conozcamos, no, porque a mí y su hija Ay, estoy nerviosa Pero ya nos conocimos Su hija me habló mucho de usted y yo lo quiero conocer Ya nos conocimos, le voy a avisar No, no, brujo, espera, qué apuro tenés Sabés que sos como te describió tu hija Sos un hombre viril Sos un hombre con mayúsculas Hombre, te lo hago con letra gótica Hombre, espectacular Siempre quise estar al lado de un hombre como vos Yo te explico, mirá Yo soy un hombre casado Con una hija, tengo un amante Soy un tipo muy feliz Yo respeto mucho a la gente que es como vos Pero conmigo no la va, viste No, no, no Mirá, yo, me queda muy claro que vos me decís El que no la tiene clara soy yo, ¿me entendés? Yo te quiero conocer más Tú es un divino, por Dios Decimelo, estás enferma, no querés que te reviste No, bueno, no me to... No querés que te oculte por adentro Pará un poquito, guay, trolazo Dios Salve encima mío, vamos, no me molestes Pero no te pongas así, ven y dame un beso Desde que te vino a enamoré de vos Que deseo tanto ¡Pero pará un poco, trolazo! ¡Te pierdo en cada cabeza! ¡Se tira, ya, ya! ¡Ay, qué significa esto! No, que nena, no tiene bono No viste nada, esto no tiene nada que ver con lo Se me tiró encima, no me pude defender ¿Qué te pasa? ¡Estás loca este trolazo! ¡Tení para este trolazo! ¡Ay, sí! ¡Pégame! ¡Pégame que me gusta! ¡Pégame! ¡No sé dónde está el cuerpo! ¡Pégame con el seco de ropa! ¡Sí! ¡Pégame con el seco de ropa! ¡Sí! ¡Pégame con el seco de ropa! ¡Sí! ¡No! ¡No lo puedo creer, Emilio! ¿Qué lo podés creer? ¿Qué? ¡Me lo hubieras dicho! ¡Yo te hubiera entendido! ¡Pégame con el café! ¿Qué te pasa, Soloca? ¿Qué te ocurre? ¿Qué pasa? ¿Por qué llora la bruja? ¡No sé! ¡Es que Emilio se la come! ¡Se la come! ¡Se la come! ¡Que lo sepa todo el mundo! ¡Acaba de acosar una compañerita de la nena! ¿Compañerita? ¡Un compañerita bueno parecía! ¡Eso es cierto, papi! ¡Sos comino! ¡No lo puedo creer! ¡Yo no tengo nada más que hacer en esta casa! ¡Yo me voy! ¡Te lo regalo! ¡No! ¡Está bien! ¡Toma tu delantal! ¡Guardalo! ¡Lavalo! ¡Y vos olvidate de todo esto, eh! ¡Os olvidate! ¡Tápese! ¡Tápese! ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! ¡Qué me puedo creer! ¡Gisela, se fue! ¡Se fue la luz de mis ojos! ¡Vos siempre fuiste medio chicato, Emilio! ¡Déjate corrobar! Porque, ¿viste? La vida ya no tiene sentido. Vivir o no vivir. Me da lo mismo. ¿Y por qué no te matas? ¡Me da lo mismo! ¡Permiso! Por casualidad, ¿ustedes no necesitan una mucama? Sí, por supuesto. A ver, ¿sus referencias? ¿Cómo no? ¡Una esto, papito! ¡Gisela, vuelva! ¡La perdonamos!